¿Qué tal amigos? Soy Javier y el día de hoy quiero hacer un pequeño vídeo de qué darle de comer a nuestros peces. Soy nuevo en esto y creo que no es dable de darle de comer siempre esas comidas que nos ofrecen, donde venden peces, donde venden animales, darle esas hojuelas, no sé, me gustaría darle algo natural. Entonces comencé a investigar en internet y vi que se le podían dar algunas otras cosas, como vegetales por ejemplo. El día de hoy lo que quiero hacer es ver qué tal les cae el brócoli y voy a enseñarles de cómo prepararle para poder darle a nuestros peces. Vamos, ya conseguimos el brócoli, ahora lo que vamos a hacer es cocinarlo al vapor, para que no le quite los nutrientes que merecen nuestros peces. Estamos aquí preparando ya y en unos minutos, que ya está listo, nos iremos a darle. Estamos de vuelta, ha pasado 15 minutos desde que lo pusimos a cocer solo a vapor y bueno, lo que les quería comentar es que intenté darle crudo al principio y como que no fue muy bueno. Ahora lo que vamos a hacer es desmenuzar y nada, vamos, una vez desmenuzado el brócoli quedó así. He dejado algunos así enteros porque por ejemplo los caracoles buscan la comida debajo y quisiera que se hunda porque creo que el brócoli se queda, queda flotando y aparte que tengo otro pez, uno que otro pez que buscan la comida por debajo. Entonces ahorita iremos a darle a ver cómo les va con esa comida. Estamos aquí y vamos a darle a ver qué tamaño va. Si se hunde, en buena hora. Ya que no sé si podrán ver, tengo algunas almejas. Mira ahí están los buques, cómo van comiendo. Veo que sí, eso es, que sí es desobrado. Acá también listo que tenemos los golfeos. Vamos a hacer el glándula. Ahí está. Ahí ven que están los caracoles. Acá hay otro golfe. Aquí está. Bueno, el brócoli quedó repartido entre toda la pecera. Y por lo que veo, sí es desagrado. Como ven, ahí están. Les cuento que terminé desmenuzando todo el brócoli que cocine. Cociné. Porque... Al final me di cuenta de que... Sí baja, sí. No flota todo. Porque después sí hay... Como ven, miren. Algunos se flotan. Pero sí bajan también. Y aprovechar que el agua está un poco limpia. Para darnos cuenta. Y bueno, como les digo, soy principiante en esto. Y vamos a seguir... Averiguando qué más podrían comer nuestros peces. Si alguien de ustedes sabe qué otra cosa le puedo dar, por favor comenten. Y en el siguiente video le vamos a dar otra cosa. Y a ver qué tal... Qué tal les va. Si les gusta o no. Como ven... Ahí tengo algunos almejas. Los caracoles. Acá... El caracol recién puso... No sé si podrá ver. Una cápsula de huevo. Vamos a ver en cuánto tiempo flasione. Y nada, no amigos. Eso es todo el día de hoy. Espero les haya gustado. Por favor comenten. Si alguna vez han tenido peces. Si es que tienen. Y qué le dan de comer. Muchas gracias. Y los veo en el próximo video. Chau, chau. Chau.